...periodista. El chofer de un bus perdió el control del vehículo acabando entre la maleza a un lado de la carretera a cuatro cañales. Vecinos cubrieron con arena un gran bache en el tercer anillo de la avenida Centenario. Los vehículos deben desviarse por precaución, piden una solución a las autoridades. Y anuncian que este hombre trabajaba suspendido de un concesionario de vehículos, contaba con un arnés, pero este debía ser sostenido por sus compañeros.